Según informaciones del Banco Central de Nicaragua, para lograr la sostenibilidad del seguro social, el Organismo Financiero Internacional estimó una combinación de recorte y racionalización de los gastos operativos y de salud, así como un aumento en la edad de jubilación, el incremento del periodo de cotización patronal y laboral y la revisión del mecanismo de ajuste de las pensiones. En la actualidad se requieren 70 semanas cotizadas, es decir, 14 años de trabajo consecutivo, para obtener la pensión mínima en Nicaragua. El Fondo Monetario Internacional también planteó que bajo este escenario y las actuales políticas, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social seguiría presentando déficit y agotará sus reservas en 2019. Esta cifra contrasta con las estimaciones que hace un año hicieron las autoridades nicaragüenses, en las cuales aseguraban que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social sería solvente hasta el 2024. Pero el sistema de pensiones de Nicaragua y las economías de la región, deben de estar también preparadas este año para una serie de riesgos económicos, según el director ejecutivo del FMI. Tenemos que estar preparados para episodios de volatilidad hacia adelante. Además de este riesgo, el riesgo de medidas proteccionistas en relación a las políticas comerciales de inmigración y relacionado a eso, remesas en las economías avanzadas, en el mayor socio de las Américas, Estados Unidos. Hay riesgo también en el proceso de normalización de la política monetaria, que puede ser más rápido que los mercados esperan en este momento, lo que haría cerrar esta brecha. A pesar de este escenario volátil, desde el FMI ven un panorama positivo para Nicaragua. La visita de la misión de este organismo internacional se encuentra en este momento evaluando la economía de este país centroamericano.